Música Despejaba la pelota a Lalín, le queda el balón a Salazar, entre dos, filtra, aquí viene Pasamos el minuto 20, ya estamos por llegar al 22, buena la intentona del Suchi, sale mal, podía falta, esto es tiro penal, esto es tiro Por supuesto que por qué no la tarjeta roja, pero es una jugada lateralizada que si bien es cierto es opción manifiesta de gol Pero observe hacia dónde va la esférica, va a esquinada, de ser el enganche hacia adentro era de tarjeta roja, así es como se juzga Llega atrás, si llega a destiempo, sale Malpadía, perdóneme usted, pero el movimiento por parte de Domingo Omar Salazar es muy bueno No solamente por esto, sabe, sino porque aguanta Lalín, aguanta el movimiento y posteriormente gira Hay contacto contra el jugador Venado, aquí viene el tiro desde el punto penal, y gol Está particular en el torneo, me queda la duda si existe invasión, es de ambos lados, por eso deja correr Walter López, cara interna, botín derecho Ha recuperado el deportivo Suchi Tepeques, ya queda poco para concluir la primera mitad y aquí viene este ataque, atención con el equipo Venado El movimiento hasta este sector, puede llegar la dogana, se frena, aguanta, ya se tardó demasiado, ya se tardó demasiado Vino a jugar así, reacciona La marcación de Emiliano Ariel López Ya entrega Emerson Cabrera, bien para recibirla, buscaban a Salazar el remote Desde un costado, a ver, la repasamos todos, saque de banda, hay superioridad numérica, la pelota pasa dentro de tres jugadores Fuera del área, y en el único rinconcito donde podía pasar al esférico, la dogana le mete un calcetinazo Pero mire, que se va para adentro y que consigue el segundo gol Venado Aquí la tiene ahora Wilson Morales, camisola número 18, se anima, centro en elevación, el cabezazo, segundo cabezazo Topó el travesaño, gol, gol Un jugador ya fuera del campo, pero habilitaba también a la dogana la intervención de parte de Wilson Clemente Lalín Que se queda ahí, precisamente esperando que es lo que pueda llegar a suceder Fue mucho más rápida, mucho más valiosa y tremendamente puntual lo que hace la dogana Parecía una pelota que se desperdiciaba por completo y que no iba a llegar Morales, también titubea para ir hacia el frente, en la media altura, ahora en el golpe de cabeza Viene el dámela que te la doy, de nuevo aquí la tiene, tiro cruzado que venía por parte del equipo de Suchi Tepeque Sino que también las condiciones le pueden generar precisamente lo mismo Entre la dogana y Salazar van a ser habitualmente los distintos movimientos Pero digamos que el referente junto con Blackburn en comunicaciones López y lado gana son los que entran y salen habitualmente de la alta comunicación Francisco lado gana con el centro, primer palo, cabezazo, pelota rebotada, media vuelta otra vez Hubo obstrucción, veremos si termina siendo Más que correcto Steven Robles, creo que es el último en hacer ese contacto con la pelota Aquí Padilla no habla, no tiene el tradicional, Boy se cierra justo, es machaca moral Aquí la tiene Quique Miranda, buscando distintas opciones, juega por la izquierda con Salazar Francisco lado gana, anotador del gol, de nuevo para hacer el tiro libre Perfilado con el pie derecho, termina siendo el centro, cabezazo Anticipación muy buena de Omar Salazar La pelota ya no le fue, cerrando como lo quería Una jugada peligrosa, construida por los venados Una comba perfecta hacia adentro Y una soledad increíble de parte de... Ya le ha quedado a Quique, quien va hacia el frente, aquí está el equipo venado De espaldas está Orozco, sigue corriendo Quique Miranda Alargó demasiado la pelota y resuelve Wilson Galín Y un plagueàng que vive Peña, la pelota y resuelve Wilson Galín Alargó demasiado la pelota y resuelve Wilson Galín Alargó desde que se quere la pelota Alargó desde que se pierde aquí, porательно escenor Quique sabe que pendiente con el peso, caimán Cortó, no un lugartered Encuent своих Ya les platicaba del parado táxico del Deportivo Marquense Bueno, ahora por momentos va con línea de tres Cuando el partido se lo permite Por momentos lo hace con línea de cuatro ¡Qué buena! El balón está en el fondo y es gol, 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 gol ¡Gana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!